Hay muchos que critican al alcalde Carter porque encuentran que es florerito, porque encuentran que va mucho a la tele o porque a lo mejor sus medidas son populistas, dicen. Pero él es el único, no, no es el único, corrijo, es uno de los pocos, eso quise decir, es uno de los pocos que constantemente ha luchado contra la delincuencia, con las muy limitadas herramientas que tienen los alcaldes, con las muy limitadas herramientas que tienen los alcaldes. Y siguen muriendo niños en balaceras. Y es así, siguen muriendo niños. Y hoy día estamos en una sociedad tan indolente que en vez de exigir al gobierno, a las autoridades, a la ministra del interior, a quien corresponda, que ponga un freno a esto, se dedican a cuestionar al alcalde. Obviamente el alcalde no tiene por qué ser de todos los gustos. Siempre hay diferencias políticas y eso va a existir siempre. Pero como les digo yo, Carter, te puede gustar o no, pero es uno de los pocos que desde el comienzo ha pedido estado de excepción real, militares a la calle, fuerza, que se cumplan las leyes. Porque de verdad están matando a nuestros niños. Y no es un eslogan, es verdad. Miren lo que tienen que decir. Que estén bien, hasta luego. Con la rapidez que el subsecretario Monsalves fue a abrazarse con la dictadura de Maduro. Le fue a entregar información de los chilenos a una dictadura de narcotraficantes. Y que hoy día, a más de una semana, todavía no nos permite saber quién secuestró al teniente coronel venezolano que había pedido asilo en Chile. Fueron a entregarle la información a la dictadura de Maduro. ¿Cómo es posible que esa misma rapidez que tienen para abrazarse con dictaduras de narcotraficantes no la tengan para defender familias chilenas? Esto no puede seguir ocurriendo. Cuatro muertos en lo que va corrido de un año. 42 niños muertos en el año corrido. Es absolutamente inaceptable que se siga ocurriendo al interior de una vivienda. Cuatro muertos en el año.